A sus compañeros, los cuatro de cada equipo se quedan acá conmigo. Con todas las cosas que hago en el día necesito tener un smartphone que se adapte a todos mis gustos. Como este nuevo Nokia Lumia 505. Encuéntralo exclusivo en Claro con Windows Phone que se adapta a ti. Llévalo a costo cero contratando tu plan multimedia UltraPod de 23.000 pesos mensuales. Yo soy Claro y me gusta. ¿Con la mano en algún lado ya? Ya, ¿a dónde, a dónde?